Y acordamos iniciar operativos en toda la provincia a los fines de prevenir la faena clandestina. Los productores no han manifestado su preocupación por el incremento de la faena clandestina en los últimos tiempos en las distintas localidades. Por lo tanto hemos tomado el compromiso con el gobernador de poner a disposición los operativos de los inspectores de este ministerio para prevenir este hecho. Iniciamos el procedimiento esta semana en la localidad de Valle Medio, de Lamarque, Luis Beltrán y Chuelo Chuelo. Para lo cual invitamos a cada uno de los municipios a participar junto con nuestros inspectores, con los inspectores municipales a los fines de hacer un operativo conjunto. Que no solo sean las inspecciones que realicemos de la provincia, sino que también queden las capacidades instaladas localmente para que el trabajo se continúe. Vamos a abarcar casi toda la provincia. En esta primera etapa empezamos por Valle Medio, pero vamos a continuar por la zona andina, por la zona del Alto Valle, tanto Alto Valle Este como Alto Valle Oeste. Y después todo lo que es el eje atlántico de Viedma, San Antonio y Conesa. ¿Cuál ha sido el resultado de estos primeros días? El operativo en Valle Medio todavía no ha cerrado, pero voy manteniendo diálogo permanente con los inspectores. Lo que me transmiten es que han encontrado carne proveniente de faena clandestina en algunos establecimientos, la cual se decomisó y se llevó a destrucción al frigorífico de Luis Beltrán. Y también hemos encontrado casos que por ahí carne provenía de faena legal, pero que no estaba en condiciones de inocuidad para ser comercializada, por lo tanto también se procedió a su decomiso. Estamos haciendo un fuerte hincapié en lo que es la faena clandestina, pero también en lo que es la educación a todos los que son los comercializadores de carne de las condiciones de inocuidad alimentaria que tiene que tener la carne que se comercializa. Gracias por ver el video.